Algunos factores se están moviendo fuertemente y están presionando un movimiento a la baja en los principales índices bursátiles de los Estados Unidos como es el Standard & Poor's 500, el Dow Jones o incluso el más fuerte de todos que es el índice tecnológico Nasdaq. Una de esas variables fue un informe de Goldman Sachs según el cual el índice Standard & Poor's 500 por ejemplo tenía que caer como mínimo un 18% nuevamente, esgrimiendo que la recuperación de los mercados en una mayor medida se debía o se debió mejor al interés de los inversionistas de comprar para no perderse la recuperación en los mercados. Es decir que para Goldman Sachs la recuperación no tiene unos fundamentos lo suficientemente sólidos sino que tiene una explicación técnica, es decir el apetito de riesgo por parte de los principales agentes que operan en las bolsas de valores. Una segunda situación que está provocando la actual caída de los principales índices son las palabras de Jerome Powell que es el actual presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Él dio una conferencia de prensa el día de ayer y durante esta conferencia de prensa lo que dijo fue que probablemente el daño sobre la economía de los Estados Unidos sería estructural y sería además difícil de resolver en el corto plazo por lo cual desde su punto de vista serían necesarias nuevas medidas desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista monetario para mantener en marcha a la economía y evitar que el daño sobre la misma fuera peor. Lo que está diciendo Jerome Powell en términos esenciales es que muy probablemente las medidas monetarias y fiscales que hasta el momento se han tomado no serán suficientes pero es que además está diciendo que los daños en la economía de los Estados Unidos son de largo plazo y de difícil solución en el corto plazo. Estas palabras son muy importantes. Y el tercer factor pero no el menos importante es la noticia según la cual Warren Buffett ha vendido un porcentaje de su participación en Youth Bank uno de los bancos más importantes en los Estados Unidos y lo ha hecho para llegar hasta el límite legal del 10% como accionista como uno de los principales accionistas de este banco. Esto lo explicaremos hoy mismo en un video que publicaremos en Invertir Aprendiendo por lo cual te sugiero estar muy atento, suscribirte al canal y activar la campana. El hecho es que durante este video explicaremos cuáles son las razones gráficas y técnicas que nosotros debemos tener en cuenta para llegar a la conclusión acerca de si el movimiento alcista del índice estándar Ampurs 500 nos está ofreciendo un cambio de tendencia pero es que además te ofreceré o te diré, te explicaré, te entregaré el marco conceptual no solo para que puedas llegar a este tipo de conclusiones con lo que está ocurriendo ahora mismo sino que tener el marco conceptual apropiado te permitirá realizar el análisis adecuado en cualquier momento futuro del tiempo y en cualquier circunstancia así que comenzamos. Antes de comenzar con el análisis del estándar Ampurs 500 que es el objetivo principal de realizar este video quiero que ustedes tengan el marco conceptual es decir, quiero que comprendan claramente cómo se mueven los precios porque si tenemos el marco conceptual apropiado este análisis que vamos a realizar no solamente nos servirá para expresar o para saber de manera correcta qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con el mercado y específicamente con el índice SP500 sino que si tenemos el marco conceptual este marco conceptual lo podremos utilizar en cualquier momento del futuro para poder expresar o para poder determinar qué es lo que está ocurriendo en cada momento del tiempo en los mercados no quiero un análisis estático sino un análisis dinámico y para eso necesitamos unas bases analíticas muy fuertes entonces quiero que piensen en los mercados de la siguiente manera en todo momento los precios nos están mostrando un movimiento promedio para los precios y vamos a suponer que esta línea que yo estoy trazando en este momento es el movimiento promedio de los precios también tenemos que entender que aunque por ejemplo aunque nosotros lleguemos a la conclusión de que la tendencia de los precios es claramente alcista a pesar de llegar a esa conclusión también debemos tener muy claro en nuestra mente y en nuestra cabeza que aunque la tendencia sea alcista la velocidad de la tendencia no siempre será la misma por ejemplo el movimiento alcista aquí al final tiene una velocidad y el movimiento alcista aquí al principio tiene otra velocidad y si nosotros lo analizamos bien y lo analizamos con detalle encontraremos que al principio aquí al principio de este movimiento la velocidad es superior porque la pendiente de la subida es mayor la velocidad de la subida es mayor la velocidad del movimiento alcista es superior a la velocidad que me ofrece el movimiento aquí hacia el final entonces el movimiento al completo sigue siendo alcista pero si yo puedo, si yo logro entrenar bien mis ojos en términos de análisis gráfico podré llegar fácilmente a la conclusión de que este movimiento alcista aquí hacia el final tiene una velocidad inferior a la velocidad que me mostró justo al principio ahora lo que quiero que observemos es lo siguiente los precios no se mueven de manera lineal ni en una tendencia alcista ni en una tendencia bajista el movimiento de las cotizaciones de los precios en los mercados no son lineales tal como yo los he dibujado hasta este momento por el contrario los precios se mueven en la forma de zig zag tal como yo lo estoy mostrando en este momento entonces lo que yo quiero que ustedes aprecien es que los precios se mueven hacia arriba y hacia abajo de el movimiento promedio como si fuese una abejita dándole vueltas a una flor entonces por favor presten atención a lo siguiente cuando los precios se mueven por debajo por aquí debajo de la línea de precios promedio ellos intentarán regresar hacia el promedio y lo mismo cuando los precios se alejan por aquí arriba de los precios promedio que son estos que es esta línea que yo estoy delimitando en este momento cuando se alejan por arriba ellos intentan regresar hacia el promedio por favor ustedes observen cualquier movimiento alcista el que ustedes quieran tracen una línea así a ojo con cálculo simple tracen una línea que delimite el movimiento de los precios promedio y observarán que las cotizaciones en la bolsa se moverán alrededor de esa línea por arriba y por debajo y que si la tendencia es claramente alcista cuando los precios se muevan por debajo intentarán regresar hacia el promedio porque intentan regresar hacia el promedio porque la línea de precios promedio se comporta como un imán es como un imán entonces si están por debajo intentarán regresar hacia el promedio moviéndose hacia arriba y si están por arriba intentarán regresar hacia el promedio moviéndose hacia abajo. Este análisis y este marco conceptual es interesante y es importante que lo tengamos lo suficientemente claro porque, por ejemplo, si nosotros estamos realizando operaciones de trading, la primera sugerencia que yo le hago a cualquier trader que apenas se inicia y que de hecho cuando las personas ya tienen cierta experiencia en el trading pero los resultados no le acompañan, también le hago esa sugerencia porque seguramente no está teniendo en cuenta lo siguiente y es esto. Miren, si yo voy a hacer trading, lo primero que yo debo hacer es determinar cuál es la tendencia de los precios. ¿Por qué? Porque si yo determino a través de mi análisis técnico y gráfico que la tendencia de los precios es claramente alcista entonces solamente, escúchenme bien por favor, solamente deberé realizar operaciones de compra si yo he llegado a la conclusión de que la tendencia es claramente alcista, de que el movimiento principal es alcista el único tipo de transacciones que yo puedo realizar son operaciones de compra no puedo realizar operaciones de venta o mejor explicado no puedo realizar operaciones cortas porque estaría realizando operaciones en contra de la tendencia principal y eso limita muchísimo o reduce muchísimo mis probabilidades de tener éxito pero es que además amplifica muchísimo mis posibilidades de tener pérdidas e incluso tener pérdidas catastróficas porque si, como es en este caso la tendencia es alcista en cualquier momento ocurrirán movimientos alcistas verticales y rápidos y si en ese momento yo estoy corto sufriré gravísimas pérdidas en el portafolio por el contrario si yo he llegado a la conclusión de que la tendencia es claramente alcista y me sigues el consejo en el sentido de que solamente puedo realizar operaciones de compra entonces aprovecharé todos estos retrocesos que se mueven por debajo de los precios promedio aprovecharé estos retrocesos para comprar aprovecharé todos los retrocesos para comprar porque si la tendencia continúa siendo alcista todas estas compras tendrán la posibilidad tendrán enormes probabilidades de tener éxito es decir de generarme beneficios entonces cada vez que los precios se mueven por debajo del promedio compro y existe una alta posibilidad no del 100% pero si existe una alta posibilidad de que los precios primero intenten regresar hacia el promedio ese solo movimiento ya me genera beneficios pero existe existe también una alta probabilidad de que los precios se muevan por arriba del promedio y lógicamente si yo logro capturar este movimiento completo estará generando muchos beneficios si capturo este movimiento completo estaré generando muchos beneficios en términos de trading entonces como yo ya sé también que los precios cuando se mueven por arriba del promedio intentan regresar hacia el promedio entonces deberé desarrollar las habilidades para vender cuando los precios están por arriba del promedio y cuando vuelvan a retroceder vuelvo a realizar la misma operación es decir una operación de compra y cuando vuelvan a repuntar y se muevan por arriba del promedio volveré a realizar la misma operación es decir una operación de venta pero vuelvo al principio estas operaciones de venta son para cerrar las operaciones de compra que he realizado previamente esta operación de venta que dice aquí arriba es para cerrar esta operación de compra y esta operación de venta que dice aquí arriba es para cerrar la operación de compra que había realizado al principio nunca y esto sí es prácticamente decirles prohibido nunca debemos operar cortos o nunca debemos realizar unas debemos realizar ventas al descubierto en contra de la tendencia principal que continúa siendo alcista si yo realizo un corto aquí aumento muchísimo las probabilidades de de tener pérdidas e incluso de tener pérdidas catastróficas pero si las únicas transacciones que realizo son compras cada vez que los precios se mueven por debajo del promedio estaré aumentando muchísimo mis probabilidades de tener éxito de obtener beneficios incluso porque a mí me ha pasado un montón de veces incluso aunque me equivoque en el timing o incluso aunque me equivoque con el nivel de precios en el cual compro o incluso aunque me equivoque con los dos en el timing como en el nivel o en el cálculo del nivel de precios de compra incluso con esa equivocación como estoy operando en la dirección de la tendencia principal los precios cuando intenten regresar hacia el promedio y los superen aunque al principio yo esté teniendo pérdidas porque me equivoqué en el timing y en el nivel aunque esté sufriendo pérdidas por esa equivocación cuando los precios regresen hacia el promedio allí es o allí reduciré muy de manera muy importante mis pérdidas o incluso dejaré de tener pérdidas este es el marco conceptual pero yo quiero decirles lo siguiente y voy a borrar lo que acabo de dibujar porque yo no aconsejo operar en en una dirección contraria a la tendencia principal yo no lo aconsejo por lo siguiente por favor prestar atención no lo aconsejo porque como acabo de decir los movimientos alcistas pero también los movimientos bajistas todo este análisis ustedes lo pueden hacer exactamente igual para un movimiento bajista es lo mismo pero a la inversa en este caso los movimientos alcistas tienen diferentes velocidades aquí teníamos una velocidad y aquí tenemos otra velocidad pero como es un movimiento alcista y los movimientos la dirección actual del movimiento tiende a reforzarse es decir el escenario principal o la mayor probabilidad está en el sentido de que el movimiento actual se retroalimente entonces en algún momento este movimiento alcista que venía reduciendo la velocidad en algún momento el escenario principal es que vuelva a ofrecernos un movimiento vertical y rápido para a continuación otra vez volverse lento y ofrecernos ofrecernos un movimiento alcista horizontal y lento y después volver a moverse hacia arriba y moverse lento entonces claro si yo en algún punto tomo la decisión y digo mira es que Ángelo dijo que si los precios cuando se mueven por arriba del promedio tienden a regresar al promedio es decir tienden a bajar entonces también puedo realizar cortos entonces me acorto aquí cierro el corto aquí me acorto aquí y pan y en ese momento cuando yo me acorto aquí los precios pum se mueven hacia arriba con un movimiento alcista vertical y rápido y allí es justo en ese momento cuando sufriré graves pérdidas todo lo que yo explico aquí en el canal es producto de mi experiencia y es producto de todo el dinero que yo he perdido pero también del dinero que he ganado a través de esa experiencia entonces nunca realicen operaciones así estén haciendo trading todas las operaciones deben ir en la misma dirección de la tendencia principal y así aumentarán sus probabilidades de éxito ahora por favor presten atención a lo siguiente recuerden que yo acabo de decir que los precios se mueven a través de los del promedio se mueven a través del promedio y a través del promedio y a través del promedio como yo hago para determinar que esta tendencia alcista se está debilitando o que incluso está cambiando de dirección observen que cada nivel de precios mínimos este este y este aunque son producto de un retroceso en los precios pero cada nivel de precios mínimos está en un nivel superior al mínimo anterior este mínimo es superior a este mínimo y este nivel de precios mínimo es superior al mínimo anterior y allí es cuando yo puedo determinar o llegar fácilmente a la conclusión de que esta tendencia sigue siendo alcista como yo puedo llegar a la conclusión de que esta tendencia alcista se está debilitando cuando los precios ellos pueden volver a moverse por arriba del promedio y después regresar al precio mínimo anterior se ven que aquí estamos en un precio mínimo igual al anterior este nivel mínimo es igual a este esa es una señal de alerta ¿por qué? porque si ustedes me apuran yo aquí ya debería haber trazado hace rato a través de estos dos mínimos ya debería haber trazado una línea de soporte a ver si el pulso me sirve y la línea de soporte cuando los precios cotizan al nivel del mínimo anterior para poderlo hacer tienen que romper por debajo del soporte y esa información es importante esa información es delicada los precios incluso podrían volver a repuntar porque de hecho aquí abajo vamos a cambiarle de color para que se entienda un poco mejor los precios de hecho aquí abajo cuando ya tengo estos dos niveles esto podría convertirse en una línea de soporte horizontal del estilo clavicular observen que esta línea de soporte que yo tracé aquí es una línea de tendencia y es soporte porque es una tendencia alcista ahora estamos en una línea de soporte clavicular entonces ya tenemos la clavicular los precios podrían incluso volver a repuntar porque ellos intentan regresar hacia el promedio pero ahora incluso no llegan hacia el nivel máximo anterior sino que encuentran vendedores y regresan a la clavicular y cuando rompan la clavicular allí es cuando definitivamente estamos en un movimiento en un nuevo movimiento bajista por favor grábense bien esto que yo acabo de dibujar aquí porque lo que voy a hacer a continuación es borrarlo voy a borrar también las líneas que he dibujado y ahora observen lo que ocurre con el índice estándar ampurs 500 en este momento vámonos a un gráfico de 4 horas para poderlo observar con mayor detalle ahora tracemos las líneas de precio promedio rápidamente observen que ahora ya tenemos las líneas de precio promedio y observen que cada vez que los precios se mueven por arriba del promedio intentan regresar hacia el promedio después cuando se mueven por debajo intentan moverse por arriba del promedio y así sucesivamente aunque hay ocasiones y esto es lo que mantiene la tendencia alcista con velocidad en que los precios no alcanzan a cruzar por debajo del promedio sino que se siguen moviendo por arriba aquí la rompen y después vuelve a moverse hacia arriba lo que confirma el movimiento alcista entonces vamos a vamos a intentar dibujar ese zigzagueo para que quede un poco más claro observen como los precios se comienzan a mover por arriba del promedio regresan hacia el promedio después se mueven intentan regresar pero no lo logran porque el movimiento alcista es muy fuerte intenta regresar pero no lo logra intenta y la toca pero no lo logra y ahora intenta regresar y si rompe fuertemente aquí esta ruptura fue peligrosa porque observen que observen que incluso rompe por debajo de los dos soportes anteriores pero inmediatamente vuelve a regresar hacia el promedio lo que confirma el movimiento alcista porque este pico es superior al pico anterior es decir este máximo es superior al máximo anterior ahora intenta regresar hacia el promedio lo rompe por debajo regresa hacia el promedio se mueve otra vez por debajo regresa hacia el promedio se mueve por arriba del promedio y ahora por debajo intenta regresar hacia el promedio y ahora se mueve por debajo observen bien esta parte aquí al final por favor primero este zigzagueo y ahora enfocémonos en esta parte del final porque lo voy a borrar ¿vale? observen que tenemos esta parte aquí al final los precios se mueven por debajo del promedio intentan regresar hacia el promedio otra vez se encuentran vendedores y se intentan regresar hacia el promedio rompen por arriba cuando se alejan intenta regresar se sigue moviendo por arriba intenta regresar se sigue moviendo por arriba y ahora intenta regresar pero ahora con un movimiento bajista vertical y rápido y ahora intenta regresar pero no lo toca alcanza esa a tocar los promedios móviles exponenciales y allí otro movimiento bajista vertical y rápido que es donde estamos en este momento observen lo siguiente por favor atención a esto si yo trazo aquí yo aquí podría trazar una línea recta a través de los sucesivos máximos mayores por favor prestar atención aquí aquí la voy a mejorar y observen que este máximo es superior a los que le siguen para que sea una tendencia alcista estos máximos debían ser superiores a este pero no este máximo es inferior a este y este es inferior a este y este es inferior a este es decir sucesivamente los precios son inferiores a los anteriores eso lo que me está indicando es que cada vez la fuerza de la venta empuja con mayor fuerza hacia abajo y impide que los precios sigan logrando nuevos picos máximos cada vez los vendedores tienen más fuerza pero es que además presten atención a lo siguiente observen que yo lo que hago siempre para ir verificando o comprobando que la tendencia alcista se mantiene es trazando la línea de tendencia a través de sus a través de los mínimos superiores estos mínimos son superiores y observen que el día de ayer los precios se comenzaron a mover por debajo del soporte por debajo de esta de esta soporte que para mí es importante que lo haya que lo haya roto y ahora nos ha ofrecido esta ruptura por debajo de esta del soporte principal porque es el soporte de la tendencia alcista y es que además porque esto podría ocurrir y devolverse pero es que además los precios se han instalado de momento se han instalado por debajo de la línea de soporte es decir los precios se han acomodado por la línea de soporte que es lo que probablemente ocurrirá a continuación desde mi punto de vista cuál es mi impresión los precios podrían incluso regresar hacia el soporte aquí encontrar vendedores por lo tanto esto ya no sería soporte sino que ahora esto se convertiría en una resistencia si encuentra vendedores entonces él empieza otra vez a retroceder si esto ocurre y ahora tendríamos este otro nivel aquí debajo voy a borrar voy a borrar esto si esto ocurre y además rompe este nivel que estoy trazando aquí debajo justo aquí a ver que se me fue muy por debajo vamos a moverlo un poco hacia arriba aquí para mí este sería el nivel de la verdad ¿por qué? porque aquí muchos precios que se repiten los precios han pasado por este nivel o sea ya llevan los precios ya llevan mucho tiempo atacando este nivel o pasando por ese nivel es decir la primera vez que se visitó fue el 15 de abril y ya estamos en el momento en el cual hago este video es el 14 de mayo son las 9 y 35 de la mañana aquí en España si los precios llegasen a realizar el movimiento que yo acabo de dibujar regresar hacia el soporte aquí encuentran vendedores y otra vez retroceder y ahora atacar este soporte clave si los precios espérenme por favor si los precios llegasen a ofrecernos una ruptura justo por debajo de este nivel este sería este nivel sería el definitivo este nivel calculado en 7286 puntos sería el definitivo para decirnos que estamos ante el inicio de un nuevo movimiento bajista y que por ejemplo si nosotros queremos comprar algún valor o alguna acción la mejor idea o la mejor decisión que podríamos tomar en ese momento si ocurre esto ojo si ocurre esto porque si ocurre lo contrario que es que los precios visitan otra vez el soporte pero rompen por arriba y después visitan este nivel de precios promedio y se mueven por arriba del promedio pues esto sería sencillamente una figura de continuación alcista ellos tienen que hacer lo que yo les acabo de decir regresar al soporte y ahora moverse por debajo de este nivel de 2786 puntos justo aquí si esto ocurre sería un nuevo el inicio de un nuevo movimiento bajista con objetivo principal en los mínimos anteriores situados en 2191 puntos para mí lo más importante después de realizar este video es que ustedes comprendan el marco conceptual que se está utilizando lo primero más importante y sólo a manera de recordatorio es que siempre piensen que los precios no se mueven de manera lineal en ese sentido a través del gráfico de precios tracen la línea de precios promedio y observen como los precios se mueven en zig zag a través del promedio operar de esta forma por ejemplo para ejecutar operaciones de trading aumentará significativamente sus probabilidades de éxito porque aquí la parte más importante es que cualquier operación así sea una operativa de trading cualquier operación debe ir en la dirección de la tendencia principal nunca en contra pero es que además cuando tú trazas la línea de precios promedio y la acompañas con líneas de soporte o con líneas de resistencia según sea la dirección de la tendencia estas líneas que son muy simples de trazar como lo acabamos de ver te permitirán rápidamente llegar a la conclusión acerca de si la tendencia actual de los precios se está debilitando y esto será muy fácil de observar a través de las rupturas por debajo de estas líneas de soporte o de las líneas de tipo clavicular si quieres profundizar sobre estos temas debes participar en el webinar gratuito en la emisión en vivo que realizaremos este próximo domingo 17 de mayo a las 6 de la tarde horario español verifica la diferencia de horario con tu país de residencia pero para poder participar te tienes que inscribir para lo cual te dejo un enlace aquí debajo este webinar es gratis y en él explicaremos cuáles son los principios básicos del trading y de la inversión si crees que con mi conocimiento te puedes apalancar en estos temas mi sugerencia es que no te pierdas el webinar porque es que además tendremos un aforo limitado te invito a que te inscribas usando el link que encontrarás aquí debajo y nos veremos entonces el próximo domingo 17 de mayo recuerda siempre que si este tipo de videos te entregan valor dejarnos un pulgar arriba compartir este contenido en tus redes sociales y además suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho queremos llegar a una comunidad de un millón de traders y de inversionistas y tú eres una pieza clave para el cumplimiento de este objetivo apoya nuestro crecimiento con tu me gusta compartiendo nuestro contenido y suscribiéndote y además dejando en los comentarios cuáles son los temas de los cuales te gustaría que habláramos nos vemos entonces el domingo hasta pronto